El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardería El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardería Ave, ave, ave María A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón Vestida de blanco más bella que el sol con dulces palabras la Virgen habló Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Santo Rosario constante rezar Y la paz del mundo el Señor hará Con dulces palabras nos mandas rezar La Virgen María nos quiere salvar Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Hacer penitencia, hacer oración por los pecados ¡Gracias!